Buenas tardes, buenos días desde España, digamos, estamos en este intercambio, esa franja horaria. En primer lugar, agradecer especialmente a la Fundación Gonzalo Rodríguez el evento que están realizando. El concepto del rol y la legislación es el concepto en materia de seguridad vial. Cuando se da con la tecla de la ley y la ley funciona, es cuando se produce el cambio en los resultados en seguridad vial. Sabemos y conocemos del camino que lleva realizando Uruguay, también monté vídeo especialmente en el ámbito del uso de la norma y la verdad es que estamos muy atentos porque sienta un modelo, que es cómo se va cumpliendo la norma y cómo se va reduciendo la sinestralidad. En segundo lugar, trasladarles que para nosotros es una semana importante. Vamos a poner la presentación. Porque en España hemos tenido la suerte de que este mes, en el mes de mayo, desde el 11 de mayo y tras casi 10 años de lucha, digamos, legislativa, normativa, hemos conseguido que entre en vigor el 30 km por hora en toda España. La ley estatal establece que el límite de velocidad en todas las vías de un único carril por sentido de la circulación en España pasa a ser de 30 km por hora. El 70% de las calles de España, de todas las ciudades en España, pasan a tener 30 km por hora con todo lo que ello supone. No ha sido fácil, insisto, es un proyecto que nada más y nada menos empezó hace 10 años, con lo cual ha ido dando vueltas por diferentes motivos y circunstancias, pero sí que hemos tenido la suerte de concluir ese proyecto y hoy podemos decir que empezamos un camino en el que el 70% de las calles en España son de 30 km por hora. Desde el punto de vista de mi ponencia, intentaré agilizar todo el proceso, pero sí me interesan destacar cuatro puntos básicos. En primer lugar, el rol de la fiscalización, lo que nos ocurrió en España, tanto lo que funcionó como lo que no funcionó, una herramienta que creo que debe ser especialmente útil para todos en los próximos años, que es la Carta Latinoamericana de Fiscalización de Loisebi y una serie de conclusiones. Desde el punto de vista del rol de la fiscalización, resumiré. La política de seguridad vial depende de varios factores, ¿no? Tiene peso la educación vial, la infraestructura, la cultura, la revisión técnica del vehículo, la meteorología, la formación vial, pero lo cierto es que si nos adentramos en las soluciones de seguridad vial, cuando se producen resultados efectivos en seguridad vial, el 70% de la solución viene por la fiscalización, el peso de la fiscalización. Los datos nos dicen que en el factor del accidente, el 85%, que apenas un 5% se debe al vehículo, un 10% a la vía y que el 85% al factor humano. Pero dentro de ese factor humano, un 5% se debe a la falta de conocimientos del conductor, un 10% a la falta de habilidades y el 85% a comportamientos indebidos. Contrarios a la norma, pero indebidos. Por lo tanto, si queremos solucionar o queremos afrontar un problema de seguridad vial en un territorio o en un país, no nos queda más remedio que priorizar y centrarnos en el eje comportamientos del conductor si queremos obtener resultados masivos en un periodo lógico y razonable de tiempo, ¿no? Un territorio fiscalizado vialmente es aquel en el que los comportamientos generales de los conductores son adecuados a la norma, ¿no? Un comportamiento masivo de los conductores, ¿no? Sin fiscalización no hay resultados en seguridad vial. Lo que nosotros hemos analizado durante las diferentes auditorías que realizamos en materia de fiscalización es esto. La fiscalización que se mide al final en el cumplimiento, en el pago de las sanciones, en cuánto pagan los ciudadanos, qué número de sanciones pagan los ciudadanos de las que las imponen, no estamos hablando de qué número de denuncias o de comportamientos se pone, sino las que se pagan. Resulta que cuando abonan apenas el 30% de las sanciones no llegan, nos encontramos con más de 120 fallecidos por millón de habitantes. Cuando el cumplimiento está entre el 30 y el 60% de las sanciones pagadas, entre 60 y 120 fallecidos por millón de habitantes. Y cuando se produce un cumplimiento general de la norma, hay un pago general de las normas, de las multas que impone la autoridad, nos encontramos con, digamos, tasas razonables de seguridad vial con menos de 60 muertos por millón de habitantes. Por lo tanto, la eficiencia del sistema de fiscalización, del cumplimiento de la norma, es lo que marca los resultados en seguridad vial en cualquier lugar del mundo. Esto ocurre, insisto, en cualquier territorio en el que nos encontremos. Donde las multas se abonan, donde hay respeto por la norma, hay resultados en seguridad vial. Incluso en Europa, que es un territorio en el que tenemos la suerte de haber evolucionado bastante las tasas de seguridad vial, aquellos países que están más retrasados, cercanos a los 100 fallecidos por millón de habitantes, son los que todavía tienen altas tasas de incumplimiento de pago de las sanciones. Entonces, no hay sensación de cumplimiento general en la norma. La fiscalización eficiente baja la sinestralidad vial. Cojamos los titulares de cualquier lugar donde cuando el radar, el cumplimiento de la velocidad, se ejecuta y se cumple, se reduce la sinestralidad. Tenemos aquí algunos datos de algunas provincias españolas. El número de accidentes baja un 20% en las cuatro calles donde se utilizaron los cinemómetros. Récord de baja accidentalidad en la autovía con el uso diario del radar. Los radares de tramo, una herramienta que cada vez implementamos más, reducen un 60% los accidentes con víctimas. La Ciudad de México no se reduce un 17% los muertos y accidentes viales. Y al revés, la falta de fiscalización es la que hace subir la sinestralidad. En febrero de 2019 hubo un episodio en Francia con los charicos amarillos donde se produjo el vandalismo del 75% de los radares en Francia. Bueno, pues ese vandalismo del 75% dejaron de estar operativos, hicieron que aumentase un 17% cuando nunca lo había hecho en los últimos 15 años la sinestralidad en Francia. La falta de control hizo que, lógicamente, la sinestralidad subiese. En España no nos pasó más que esto. Fuimos, en los últimos países que, en el ámbito europeo, fuimos implementando los sistemas de fiscalización y vigilancia de la norma, de cumplimiento de la norma. Y, digamos, los datos nos... Aprendimos de las experiencias que nos habían contado y las pusimos en marcha. Estos eran los datos que teníamos en España en 2003. Con algo más de 25 millones de vehículos y 22 millones de conductores, teníamos 5.400 fallecidos. Nos encontrábamos, al final, de los países en Europa, los con más de 128 fallecidos por millón de habitantes, ven el dato, éramos el país número 17 de los 25, bueno, con tasas más cercanas a los países recién incorporados a la Unión Europea que los países en los que, por nivel económico, deberíamos encontrarnos. Por tanto, éramos un cierto desastre. En este punto nos encontrábamos en una mala situación de seguridad vial. Así llevábamos 10 años. Desde el año 94 al 2003, en España siempre hubo una especie de tarifa plana. 5.400 muertos, más o menos 5%, cada año en seguridad vial. Parecía un problema que no podíamos afrontar, abordar, que no tenía solución. La sinestralidad no bajaba pese a que ya habíamos desplegado la red de vías de alta capacidad del Estado. Es decir, habíamos puesto en marcha todo el sistema de autopistas, de desdoblamiento de los dos sentidos de la circulación, que es la medida que, en teoría, más reduce la sinestralidad en carretera. Si analizábamos las causas por las que nos encontrábamos en aquella situación con respecto a los países de nuestro entorno en los que no ocurría esto, pues teníamos algunos datos clave. El 39% de los fallecidos en turismo no llevaba cinturón, el 37% de los fallecidos no llevaba casco, el 28% había excedido la velocidad y un 37% de los conductores muertos tenía alcohol por encima de las tasas legalmente establecidas. Por tanto, nuestro problema no es que la norma no existía, sino que la norma no se cumplía. Era un problema de fiscalización ineficiente. No éramos eficientes cumpliendo la norma. En el año 2005 se traza un objetivo muy ambicioso de reducir en el plazo de cuatro años un 40% de la sinestralidad, insisto, viniendo de un momento en el que no conseguíamos reducirlo en el plazo de diez años. Era un objetivo muy ambicioso y poco creíble incluso en aquel momento. Y lo que hicimos fue diseñar un ecosistema en el ambiente de fiscalización con dos palabras clave. La gestión del sistema de fiscalización, del sistema sancionador. Quisimos hacerlo eficiente, que las normas se cumpliesen, que las multas se pagasen y que el conductor supiese que había sensación de control en la carretera. ¿Cuáles fueron los aspectos más razonables de las normas que pusimos en marcha? Sanciones razonables, o las conclusiones que más podemos extractar. Sanciones razonables y cumplibles. No es cierto que multas más altas consigan mejores resultados en seguridad vial. Multas cumplibles, sí. El conductor, si comete un error, si comete una sanción, si comete una infracción, debe pagarla, debe cumplirla. Pero eso no quiere decir que tenga que hacerlo con una gran sanción. Procedimientos sencillos y simples. Castigar la inactividad del infractor. No puede ser que el infractor se infringe, no pase nada. Suspensiones mínimas del derecho a conducir. No hay por qué retirar miles de permisos de conducir, el derecho a conducir, sino solamente pocos, pero bien retirados. Un elemento que nos afecta a todos. El procedimiento abreviado latino, entre comillas. Esa reducción por pronto pago que nos caracteriza a todos por cultura latina. Y aquí nos diferencia a nosotros del resto del norte de Europa, donde no existe esta cultura latina que es más característica nuestra. Digamos, de negociar, entre comillas, con el Estado un cierto descuento en el pago de la multa. Sistema de puntos, pocos puntos, pero bien quitados. O sea, no es verdad que poniendo muchas más sanciones que lleven puntos vas a conseguir mejores resultados. Todo lo contrario, muy pocas, pero por razones realmente de seguridad vial. Y el sistema de alegaciones o de recursos, medir la litigiosidad. No puede ser que una de cada dos sanciones, una se recubra a esa ley. Las multas, si se ponen, se pagan. Que cuando establecemos el sistema de pago de las sanciones sea sencillo, multicanal, banco, oficina, internet. Esa reducción la tiene, insisto, del pronto pago. La notificación, el cuidar el sistema de notificación. Estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de notificaciones. Pues la respuesta es sí. La notificación es la comunicación de la infracción que ha tenido el conductor. Es importante que le llegue y le llegue correctamente. Sencillez del sistema, la notificación electrónica, la obligación de esos registros de conductores y vehículos, digamos, correctamente ajustados y un cuadro de mandos de gestión del sistema sancionado. Me ha gustado mucho la intervención anterior hablar de la gestión del sistema de la norma, de la seguridad vial. Es pura gestión pública. Plataforma de procedimiento sancionador, por supuesto la gestión electrónica, la interoperabilidad con los diferentes actores. No todo lo tiene a veces una unidad, una administración. Hay que poner a todos de acuerdo para que todo se coordine. Ese centro de tratamiento de las denuncias y esa atención a la ciudadanía en el cumplimiento o el pago de sus sanciones. En definitiva, por tanto, que el círculo de la gestión funcione. La denuncia se pone, la denuncia se paga. Si no, no se pone. Si se pone, debe pagarse. Este es el centro que existe en España donde se tramitan todas las denuncias de los radares de todo el país. Las imágenes llegan en el plazo de 24 horas y allí todo un equipo de procesamiento las revisa y se lanzan a los conductores en el plazo de 15 días. Deben estar en casa de los conductores en el 15 días. Ven que a la entrada hay una pequeña estatua en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico. El centro se puso en marcha y se inauguró en el año 2007 en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico. Ven ahí la imagen del presidente del gobierno en aquel momento y la imagen del director general de tráfico de España inaugurando el centro porque la tramitación de las sanciones tenía que ver precisamente con la reducción automática de la siniestralidad. Voy terminando. ¿Se produjeron los cambios de comportamiento de los conductores si aplicamos las normas de otro modo? ¿Las gestionamos de otro modo? Pues las gestionamos de otro modo y estos fueron los datos. En 2001 las sanciones tardaban 260 días en tramitarse casi un año, en 2011 29 días. Es decir, desde que cometía el infractor la denuncia hasta que la pagaba, de 260 días a 29 días. En el mismo mes las denuncias se ponían y se pagaban. Los pagos pasaron de un 45% al 80%, es decir, la gente en general pasó a pagar las denuncias y las alegaciones y los recursos pasaron de 50% al 3%. Las denuncias se ponían y no se recorrían. Y los comportamientos cambiaron. En 2001 el 6% de los conductores en España iba por encima de los 150 kilómetros por hora. En 2011 el 0,6. En 2001 el 5% de los conductores que venían de frente venían borrachos. En el año 2011 el 1,8. Dejamos de beber en la carretera. Y en 2001 el 50% de los conductores no llevaban el centro de seguridad. En 2011 lo hicieron el 80%. ¿Y si cambiaron los comportamientos, cambiaron los resultados? Pues la respuesta es que sí. De esa tarifa plana que tuvimos durante 10 años con 5.500 fallecidos todos los años, fuimos descendiendo en la pirámide 4.700, 4.400, 4.000, bajamos a la barrera de los 3.000, bajamos de la barrera de los 2.000 y llegamos a la barrera de los 1.900 fallecidos. Un 59% por ese cambio de comportamiento de los conductores, por ese nuevo modelo de fiscalización. Y nuestra posición en Europa cambió. Éramos los últimos, el país número 17 de la Unión, y pasamos a ser los cuartos-quintos, ahora somos los cuartos, con algo menos de 32 muertos por millón de habitantes. Es decir, pudimos incluso demostrar que con nuestro carácter latino podíamos avanzar en el estadio de la seguridad vial. Con un elemento más importante, con motocicletas. Las motocicletas representan una cuarta parte de los fallecidos en nuestro país, porque somos, porque nuestro carácter y nuestro clima nos permite tener motocicletas, son una buena solución, pero suponen un riesgo mayor para la seguridad vial. Importante aquí, voy terminando un documento importante de Loisevi, al que todavía yo creo que no hemos trabajado suficiente, que es la Carta Latinoamericana de Fiscalización Vial Eficiente. Un conjunto de 15 reflexiones que hacen referencia a cómo trabajar la fiscalización para que sea eficaz, para que esas normas realmente se cumplan. Esta es la clave de la seguridad vial. Bueno, recomiendo su lectura y termino. Comportamiento y fiscalización son el problema y la solución de la seguridad vial. Quien ataca el problema de una manera integral obtiene la solución. El procedimiento sancionador es una herramienta compleja, pero es imprescindible en la gestión del sistema. Es el workflow, el camino en el que los comportamientos van cambiando, se convierten en sanciones y por tanto cambian los comportamientos generales de los conductores. Debe haber sensación de que el procedimiento sancionador funciona. Priorizar y priorizar. Es importante no perderse en seguridad vial. Si los comportamientos indebidos representan el 70%, no dejemos de trabajar los comportamientos indebidos. Sin fiscalización no hay resultados. Y en Uruguay, pues un poco como digamos, nos enseñan un poco también a nosotros, que se está demostrando. Si fiscalizamos, podemos, claro que podemos obtener resultados en seguridad vial. Pues es un poco la exposición que puedo hacer.